El día de la mamá tiene una connotación especial para todos los seres humanos. Dios nos ha dado la capacidad de dar vida y junto con dar vida la posibilidad de cambiar este mundo para bien, de hacerlo el mejor lugar para vivir. Formar a nuestros hijos para la vida es precisamente el mayor encargo que nos da Dios mediante el regalo de ser mamá. Por eso es que quiero saludar especialmente a la mamá congresista, a la mamá política, a la mamá que en un trabajo tan incomprendido como el que desarrollamos se preocupa por a través de su esfuerzo y a través del sacrificio que hace precisamente en compartir su rol de madre con el rol de ser política y hacer política entrega lo mejor de sí en ambos aspectos. Mi saludo a la madre que también es padre, a los padres que son madres, a las mujeres que nos ayudan a criar a nuestros hijos como si fueran suyos, a las abuelas que son doblemente madres, a todas las mamás. Este domingo, feliz día. Y en este saludo yo quiero especialmente hacer un homenaje a mi madre. Y voy a seguir trabajando mamá, como me enseñaste tú, duro, fuerte, porque ninguna mamá, ninguna mujer y ningún ser humano pueda sufrir por consecuencias de un sistema que funciona mal. Lo que me enseñaste mamá va a ser mi mejor homenaje en tu día. Feliz día a todas las mamás. Feliz día a todas las mamás.